Una explosión se produjo la madrugada del lunes afuera del Instituto Nacional Forense y Criminología de Bélgica, con sede en Bruselas, sin ningún reporte de víctimas. Aún se desconoce la causa de la explosión, aunque el caso no es accidental. El periódico belga Lesois citó textualmente un portavoz de la oficina del fiscal federal. La emisora belga RTBF dijo que un auto se estrelló contra las líneas de una valla para forzar su camino dentro del sitio, poco después de las 2 de la madrugada y antes de la explosión. Se inició un incendio que posteriormente fue puesto bajo control. No se han producido bajas hasta el momento, dijo Pierre Meys, portavoz del Cuerpo de Bomberos de Bruselas. La policía ha acordonado el área del incidente. Un reportero de Xinhua vio personal con ropa de protección trabajando en el sitio. El Instituto de Criminología asiste y asesora a las autoridades judiciales en sus investigaciones. Con información de la oficina en Bruselas, Bélgica, Noticias Xinhua.